...claras y que al final un puntito para cada uno. ¿Con qué conclusiones nos quedamos, Botellón? Perfecto, Juan. Pues con la conclusión de que al final se ha impuesto la pizarra táctica por encima de la verticalidad en la eficacia, en portería rival. Los dos entrenadores han propuesto un concepto táctico que vamos a analizar brevemente y se han neutralizado. Un partido de poder a poder con un Betis que sale con el 4-2-3-1 habitual, con Fekir haciendo de media punta y Borja Iglesias solo contra los dos centrales. Este es el primer matiz que hace que se igualen las fuerzas, porque enfrente del Atleti tenía un tribote en el centro del campo que paralizaba completamente la sala de máquina verde y blanca. Se intentó por izquierda, se intentó por derecha, pero es cierto que tal vez esta posición de canales en banda izquierda haya penalizado la creatividad por dentro. Me explico brevemente. Lo normal es que Rodri o incluso otros futbolistas que partan desde esa zona se meta por dentro para generar superioridad numérica. Hoy el Cantabro ha estado más pendiente de tapar al carrilero rival que de generar fútbol. Pero la primera lectura en clave verde y blanca, la segunda en clave del Atleti, los extremos, los hermanos William, potentes, rápidos, muy, muy, muy dispuestos a ir hacia arriba y hoy lo han paralizado los dos laterales. Soberbia en la defensa verde y blanca con Álex Moreno y Sabalí. En definitiva, de poder a poder un partido que en la segunda mitad se buscó redoblar los esfuerzos muy bien Valverde moviendo sus piezas ofensivas, metiendo a Yuri y sobre todo a García junto con Muniain, cambiando prácticamente de sistema. Y el Betis mueve las piezas tal vez un pelín más tarde de lo habitual con Joaquín de extremo diestro. Por ahí y con Juan Miguel, la izquierda, el Betis ha tenido los mejores minutos. Un partido que ha terminado en una batalla táctica, Juan, los números dicen más posesión en verde y blanco, más disparos a puerta, más faltas por parte del Atleti, lo que ha ralentizado tal vez el ritmo de un partido que ha sido trepidante. ¿Cómo comenzó el Betis y cómo acabó, profesor? ¿Alguna novedad? La presencia de Juanmi, la presencia de Joaquín, que le dio velocidad, la presencia de William José también. ¿Cambios que tuvo que introducir Manuel Pellegrini? Sí, pues tal vez ha mejorado el Betis con Juanmi y con Joaquín. El partido entró en una fase de neutralidad prácticamente en el centro del campo y es con el movimiento de Juanmi en izquierda para generar por dentro tal vez un poquito más de superioridad y con Joaquín de extremo puro donde el Betis se ha encontrado más cómodo. También la incorporación de William José, un jugador que no es tan referencia como Borja, pero que sí viene al centro del campo a ayudar, ha tenido al Betis en esos momentos más mirando a portería rival. Un Betis que ha disparado bastante entre los tres palos, pero, insisto, con menos eficacia. Gracias al Atleti, apenas se ha asomado por portería verde y blanca, con arreones tal vez con más impulso que con conceptos de finalización. Juan. Muy bien. Gracias, profe. ¿De acuerdo con Botello, Pierre? Por favor, ¿quién no va a estar de acuerdo con el profesor Botello? Es el number one. ¿Te ha gustado el análisis del partido? Santi, ¿algo más por tu parte? Nada, que empieza otra vez lo bueno, ¿no? Otra vez a jugar cada tres o cuatro días lo que queremos de este Betis. Ahora llega la copa, de la que somos, hay que recordarlo siempre.